Como amos responsables nos encanta que nuestros perros estén contentos, activos. Sin embargo, muchas veces podríamos notarlos apáticos y pensar, estarán enfermos. Sin embargo, también podrían ser que estén sufriendo depresión. Sí, ellos también se deprimen. Para eso está hoy con nosotros el Dr. Oscar Robert. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de mascotas. Un gusto, a mí es un honor. Muchas gracias. Y también nos acompaña Benji. Benji es un perrito rescatado que está en adopción. Y ahorita vamos a hablar de su historia. Doctor, ¿cómo es el asunto de que los perros también pueden deprimirse? Sí, claro. Al igual que las personas, ellos entran en un estado depresivo psicológicamente, se caen, se ponen muy, muy tristes, dejan de comer. Su actividad física cambia completamente. Dejan de hacer actividad física, duermen todo el día. Eso es uno de los síntomas más frecuentes de depresión. Es un perro activo y llegamos a la casa y está durmiendo y todo el día pasa durmiendo. Entonces, en esos detalles es donde nos damos cuenta de que realmente nuestro perro está deprimido. ¿Qué desencadenantes podría andar con la depresión? Entre las causas, generalmente, el perro ama la rutina. Entonces, cambios en la rutina. Que se le murió su compañero de la casa, el perrito que era su amigo, se murió su propietario. Entonces, su rutina se acabó. O sea, un perro que caminaba todos los días a las 8 de la mañana, comía su comida puntualmente y pierde esa rutina, los deprime, inmediatamente se deprime. Generalmente son pérdidas de personas que ellos quieren mucho. Después, traumas, traumas psicológicos, golpes, accidentes de tránsito, agresiones, como sufrió Bey en su momento. También son detonantes de depresión. ¿Y enfermedades, doctor? Sí, existen algunas enfermedades que las tenemos que diferenciar de la depresión, como es el hipotiroidismo. Que el hipotiroidismo hace que el perro pierda su actividad física, se sienta mal, se sienta cansado, y empiece a dormir y a engordar y engordar y engordar. Y no es depresión, sino que es una enfermedad de la glándula tiroides. ¿Y algunos medicamentos que ellos estén consumiendo en ese momento podría deprimirlos? Sí, sí. Si son drogas que tienen efectos sedantes o que adormecen el perro, sí tenemos que considerarlo. Bueno, algunos medicamentos para la epilepsia, que es el caso también de Benji, que él es epiléptico, pueden producir somnolencia si no lo manejamos en las dosis adecuadas. Entonces, si todo eso, si nos vamos a la consulta con el veterinario, tenemos que advertirle todo lo que nuestro perro está tomando, todo lo que nuestro perro hace, qué es lo que estamos observando diferente en la actividad diaria de nuestro perro para que él empiece a diferenciar si realmente es una enfermedad de fondo o es un problema de depresión. Ok, entonces el consejo es llevarlo a donde el veterinario, que es el que nos va a indicar exactamente qué puede tener razón. Nosotros como propietarios conocemos a nuestro perro, entonces inmediatamente nos vamos a dar cuenta cualquier cambio que se dé en él, sobre todo en la parte de la actividad física. Entonces hay que llevarlo porque también hay problemas ortopédicos, dolores en rodilla, en espalda, que hacen que el perro deje de o baje su actividad física. Entonces es el veterinario el que nos va a ayudar a identificar si realmente es un proceso depresivo o es un proceso o una enfermedad o un problema de rodilla o un problema de espalda. Ok, y si es una situación de depresión, como hablábamos, por las rutinas o la falta de un ser querido para ellos, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo podemos manejarlo nosotros como propietarios? Ok, la mejor medicina es entretener al perro. Como dice César Milán, un perro cansado es un perro feliz. Entonces empezar con rutina, rutina de paseos, entretenerlo mucho, sacarlo. Muy importante que lo empecemos a meter en una rutina de horario. El perro ama los horarios, ama la rutina diaria. Entonces las caminatas, darle una buena comida, jugar mucho con el perro, darle mucho cariño, tiempo, calidad. Cepillarlo, acariciarlo, jugar. Esa es la mejor medicina para sacar a un perro de la depresión. Ahora, perros que aún dándole cariño y ejercicio y todo, no salen de la depresión. Y tenemos que ir ya a medicamentos antidepresivos. Eso le iba a preguntar, ¿hay medicamentos antidepresivos para ellos? ¿Cómo funcionan? La floxetina se usa mucho, se usa mucho en humanos también. La usamos en perros con muy buen éxito. Pero ya como tratamiento final, vamos a la medicación hasta que si ya agotamos toda lo que es actividad física y cariño y todos los otros, lo que le vamos a aportar al perro. ¿Qué podría pasar si un perro continúa deprimido? Puede llegar a morir. ¿Morir por depresión? Yo he visto casos de perros que dejan de comer y dejan de comer y por más que los tratamos y los medicamos, el perro se muere en vida, literalmente. Doctor, ahora si contémonos la historia de Benji. Usted me contaba que fue un perrito rescatado y ahorita está en adopción. Sí, él se rescató entre ríos, estaba en muy mala condición. Estaba deprimido. Totalmente deprimido, él con costo levantaba su cabecita, además de la desnutrición que estaba, estaba muy golpeado y físicamente se veía muy maltratado. Tiene una quemadura, me contó. Tiene una quemadura en un costado, aparentemente fue como, bueno, la señora que nos avisó que el perro estaba ahí en la calle en mala condición, nos contó que sí, había visto que le habían tirado aceite caliente y lo habían quemado. Él costó bastante sacarlo de la depresión, era un perro que tenía mucha desconfianza, seguro sentía que le iban a agredir y le iban a golpear y a punta de cariño y ejercicio y más que todo cariño. Ya está así. Ya está así. Un mes. Un mes tiene de terapia, es increíble. Es que son muy agradecidos, así como son sensibles porque son perros de la calle que son, están expuestos a muchísimos traumas y muchas cosas. Y tiene epilepsia, me contó. Bueno, sí, él resultó que es epiléptico, a los días de estar con nosotros empezó con convulsiones, se le hicieron todos los exámenes y bueno, ya está en tratamiento y está perfecto, buscando casa. Y alegre. Alegre, es un perro súper alegre, súper tranquilo, muy social, la verdad, y muy agradecido. Ya no, la depresión quedó atrás. Ya quedó atrás, superada. Bueno, doctor, más bien, muchísimas gracias. Un gusto. Y eso, verdad, de estar pendientes de nuestros animalitos, de ver cómo se están comportando y encender las alertas y de verdad recurrir al consejo de un profesional en veterinaria para que él nos diga si realmente es un cuadro depresivo o si es una enfermedad de fondo para tratarla. Muchísimas gracias a Sibania Varela de Mascotas.